Pero Alana no quiere cocinar, lo mismo dijo con el pollo, está odiosita, no quiere cocinar, es la actitud, no sé qué actitud, o sea, está odiosa. El día de hoy, en la casa de los famosos, Roby entró con la jefa para decirle, jefa, hago lo que usted quiera, si nos regalo un poco de queso, y la jefa le dijo que no, que ellos hacen la compra el sábado y el domingo reciben sus cosas. Por lo cual Roby menciona, ok, entonces podemos hacer la lasaña el domingo, y bueno, Alexka menciona que Alana no quiere cocinar, que está odiosa, porque está solamente con Cristina, y hace rato en la cocina les dijo, ok, hagan su lasaña, porque puede que de aquí al lunes los eliminen, y uno de ustedes no la va a probar. Por lo cual, Alexka menciona que simplemente Alana está odiosa por todas las ideas que le está metiendo a Cristina, literalmente, y Melaza le dice, bueno, vamos a ver cómo se comporta el día de hoy Alana, si realmente vale la pena todavía estar, o ya no estar con ella. Y Alexka menciona que sí, como puedes ver, a Alexka ya no le ha gustado para nada la situación que está viviendo Alana, porque literal le dijo, ok, hagan su comida ustedes, y pues Alexka menciona, ella ya no quiere cocinar, pero la gente está mencionando, no que Guti mencionó que el cuarto agua solamente era agua y ya, sus cinco integrantes, no más, y ahora le dicen ser cuarto agua, pero quieren que Alana, que es cuarto fuego, le siga cocinando, y como puedes ver, este tipo de actitudes de Alexka no les gustan, independientemente de lo que Cristina le haya dicho a Alana, sobre que su personalidad se la robaron ellos al solamente someterle a la cocina, pues son comentarios de ella hacia Alana, pero sin embargo, Alexka menciona que ya está odiosa y no quiere cocinar, bueno, recuerda suscribirte al canal para estar al tanto, y nos veremos en un próximo video.